¡Atención! ¡Atención! Y así le zapateamos, primo ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y échale mi escuadra nueve! ¡Y te suenen esos saxofones, Alele! ¡Bandando saludos para todos, DJs, primo! ¡Y el saludo para los amigos de San Luis Potomí! ¡Y aguas calientes! ¡Bandando saludos para la raza de Zacatecas, oiga! ¡Ánimo, primo! ¡Eso! ¡Y seguimos bailando por todo México! ¡Y la unión americana, primo! ¡Suénale! ¡Y que suene bonito ese bajo quinto, primo! ¡Etre! ¡Los zapateamos, los zapateamos, oiga! ¡Eso! ¡Zapate! ¡Y para toda mi gente, de San Luis de la Paz, y San Miguel de Allende, saludos! ¡Y esto es, por identidad de acá! ¡Y es cuadra nueve! ¡Y esto es, por identidad de acá!